El Walk of Fame es una atracción turística. Miles de personas vienen cada año. Nunca se van a quitar los nombres, van a estar ahí. Todo el mundo quiere estar en el Walk of Fame. En el año 58, la Cámara de Comercio de Hollywood decidió poner estrellas en el paseo para que los turistas vinieran a ver sus artistas favoritos. Ha cambiado mucho Hollywood. Muchas tiendas nuevas. Ha ayudado con los negocios y turismo en California. En Chicago no tenemos estos, venir y ver las estrellas. Yo creo que la ilusión de venir a esta ciudad es ver si vemos estrellas de cine. Estamos viendo los nombres, a ver con cuál queremos tomarnos la foto. Hay unos que hemos visto hasta ahorita que no sabía que tenían estrellas. Simplemente todas para leer qué es lo que tienen y cuáles estrellas están aquí en la calle. Usamos estrellas en cinco categorías. Teatro vivo, películas, música, radio y televisión. El señor que tiene las cinco categorías es un cowboy que se llama Gene Autry. El proceso para nominar a alguien es, cada año se ve el comité. Tenemos una aplicación en walkoffame.com y todos pueden nominar a alguien pero con el permiso de la celebridad, de la persona. Lo más curioso que ha pasado es que uno de los fotógrafos que viene a la ceremonia le preguntó a Harrison Ford, ¿Cuándo le van a dar su estrella? Y él dijo, ya, ya, ya lo tengo. Está cerca de Muson Frank, un restaurante por ahí. Entonces, yo llamé a su persona, a su asistente a decirle, oye, ese no es el Harrison Ford, es otro. El Harrison Ford que tiene la estrella es un señor que hacía películas en los años 20. Pero este señor, ahora, recién se lo dimos hace como cinco o seis años y ahora hay dos Harrison Ford. Es la primera vez, nada más no había tenido la oportunidad, pero todo eso me parece formidable, está muy bonito todo esto, muy impresionante. Andamos buscando de Juan Gabriel de México, como nosotros somos de México, andamos buscando por esa. Son dos las que vengo a ver, la de Michael Jackson y la de Antonio Banderas. Es un parón familiar, ¿no? Es un paseo familiar y sí, es recomendable. Hay mucha historia en este paseo. Hay 2,214 y los más famosos son como de Sofía Loren, Johnny Depp, James Dean, The Beatles, Elvis Presley, Marilyn Monroe. Y tenemos varios latinos como Vicente Fernández, le vamos a dar a Marco Antonio Solís pronto, Luis Miguel, José José y varios latinos. Y tenemos varios latinos como Vicente Fernández, le vamos a dar a Marco Antonio Solís pronto. ¡Suscríbete al canal!